Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por estar aquí hoy con nosotros, como ha dicho Miguel, en este acto de la escuela que se enmarca en el convenio que CEPES se ha firmado con la EOI en septiembre del año pasado, en el 2009. Y como también ha comentado, las jornadas de hoy se enmarcan en un ciclo de actividades que la escuela va a poner en marcha para dar a conocer el tejido empresarial de la economía social, que es lo que voy a intentar explicaros en muy breves minutos. Y me voy a apoyar con un vídeo que es muy gráfico y, por lo tanto, me va a ayudar un poco en la explicación. La economía social, como vais a ver en el vídeo, es lo que nosotros, de alguna manera, definimos como otra forma de hacer empresa, que tiene unos comportamientos muy ágiles y dinámicos y que tiene una presencia incuestionable en la sociedad. Y ahora os voy a dar algunos datos que esto lo demuestran. De alguna manera, es una forma de emprender que es complementaria a otras formas de hacer empresa que hay en el mercado. De hecho, nosotros desde CEPES defendemos el pluralismo de los mercados y, en esto, España es un país pionero porque tiene dos confederaciones empresariales importantes a nivel nacional que, de alguna manera, representan a todo este pluralismo de actuaciones empresariales. Para facilitaros algunos datos, estamos hablando, en relación con la economía social, de casi 48.000 empresas en toda España, 2.350.000 puestos de trabajo. La facturación de estas empresas está en torno al 10% del PIB, estamos hablando de 115.000 millones de euros y hay más de 11 millones de personas asociadas o vinculadas a entidades de economía social. En el ámbito europeo, estas cifras más o menos son similares. Estamos hablando que en toda la Unión Europea hay dos millones de empresas, 20 millones de empleados que trabajan en este tipo de entidades, que vienen a suponer el 6% más o menos del empleo a nivel europeo. Por lo tanto, con estos datos se refleja que otra forma de hacer empresa es posible y que está presente en todas las economías ahora mismo de la Unión Europea y del mundo en general. En la actualidad, bajo el concepto de economía social, se engloban una serie de tipologías de empresa, que son las cooperativas, es la figura histórica que enmarca todo este movimiento, las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y asociaciones del sector de la discapacidad. Todas ellas son empresas de todos los tamaños, que son desde micro a grandes grupos empresariales y actúan en todos los sectores económicos. De hecho, son empresas que, de alguna manera, sin renunciar a su eficacia y rentabilidad empresarial, combinan criterios de cohesión y solidaridad social. Hoy, que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Mondalagón Corporación, que es uno de los socios miembros de CEPES, es una de las experiencias más emblemáticas que tenemos en la economía social y en la ponencia vais a poder observar la aportación de valores al mundo empresarial, traducidos en solidaridad, democracia, participación y, sobre todo, compromiso con el empleo. Y estos son uno de los rasgos característicos de todas las entidades de la economía social. Por lo tanto, son empresas –no me voy a detener mucho en las características, porque las vais a ver perfectamente ahora en el vídeo–, pero, de alguna manera, tienen unos valores y unos comportamientos que las diferencia de las empresas puramente tradicionales o con unos criterios más capitalistas de actuación en el mercado. CEPES, que es la entidad a la que represento en esta mesa, es la entidad nacional que representa todo este movimiento empresarial en España. Está compuesta por 26 socios miembros, que son los máximos representantes de las figuras jurídicas que os he comentado anteriormente, que son entidades nacionales, organizaciones autonómicas o grupos empresariales específicos de la economía social. Estas 26 organizaciones tienen una red autonómica en más de 200 estructuras, que son los que dan servicios a estas 48.000 empresas que os he comentado anteriormente. Y en la vocación de difundir y dar visibilidad a la economía social, en la escuela, en la EOI y en el ámbito universitario firmamos este convenio con la EOI, que os he comentado al inicio de la exposición y que ha comentado Miguel, cuyo objetivo es impulsar, dar a conocer y, de alguna manera, dar visibilidad también a este modelo empresarial entre los alumnos, emprendedores, empresarios y, de alguna manera, el resto de agentes sociales. El convenio que hemos firmado es ambicioso y contempla algunas acciones, como la incorporación de fórmulas empresariales de la economía social en las acciones formativas que tiene la escuela, realización de actividades de difusión y visibilidad, fomento del espíritu emprendedor a través de estas fórmulas empresariales, desarrollo también de programas piloto de formación para empresas de economía social y diseño y creación en un futuro de una cátedra de investigación y formación sobre economía social. Aunque parece que esto es algo nuevo, llevamos siglos de historia actuando, lo que ocurre es que parece que la economía social ahora es más visible que nunca y empieza a ser bastante más valorada por este compromiso que tenemos siempre con el empleo. Estamos destruyendo menos empleo que otro tipo de entidades y otras empresas. El Gobierno central, gobiernos autonómicos, el Parlamento e incluso algunos premios Nobel como Stiglitz o Ostrom ya apuestan por este modelo de empresa, precisamente por todos los valores y por la implicación de las personas en el mundo empresarial. Y ya, sin más demora, voy a presentaros el vídeo porque refleja de una manera muy gráfica todo lo que os acabo de comentar, un poco más específico, es muy corto, pero creo que sí que os podrá dar una idea bastante buena de lo que representamos. En primer lugar, gracias por venir, gracias a la EOI por extenderos la invitación, porque nosotros también estamos interesados en divulgar las ideas cooperativas. Es decir, y si para vosotros, lo que es Mondragón y cómo se ha gestado y genera Mondragón puede tener interés, pues mejor que mejor. Bueno, en realidad el vídeo lo que hacía era una presentación, voy a decir, semicomercial, donde se veían productos y esas cosas. Ahora, lo esencial de la conferencia es la parte hablada, que sí que la vamos a poder ver y las transparencias, supongo que se pueden ver. Y sí, ya veo que hay una, o sea que podemos funcionar. Es decir, lo otro era una introducción para facilitar sobre todo a aquellos que no conozcan nada de Mondragón, pues un poco para situarles en contexto. Pero bueno, ya que... Ha pasado lo que ha pasado. Bueno, ¿qué es Mondragón? Porque cuando se dice Mondragón, Mondragón es un concepto, es el nombre de un pueblo y ahora es el nombre también de la corporación. Porque históricamente, pues se ha llamado Grupo Cooperativo Mondragón, Corporación Mondragón, MCC, bueno, finalmente ahora, esto es el logo de ser relativamente nuevo, con el slogan de Humanity at World. Entonces, ¿qué es Mondragón? Es una experiencia única en el mundo del desarrollo mediante la cooperativización y el trabajo. Cuando se habla de cooperativas, hay que tener en cuenta que, habréis oído hablar de cooperativas industriales, lo que se pone cooperativizado, lo que se pone en común es el trabajo, el trabajo de cada socio. En una cooperativa de crédito, lo que se pone en común es la necesidad de dinero y entonces montan una cooperativa. Y en una cooperativa de consumo, los consumidores, pues montan una cooperativa de consumo. Y lo que se asocia es, pues la necesidad que tienen de comprar productos a precio y valor. Bueno, es una cooperación empresarial formada por más de un centenar, luego podremos ver eso, no es un holding, sino una asociación voluntaria de cooperativas independientes. Hay que entender, en el estado de cooperativas que vamos a ver enseguida, pues hay un montón, la mayoría son industriales, la mayoría son industriales, y luego hay de consumo, etcétera, etcétera. Pero, quiero decir que cada cooperativa es independiente, simplemente ha entrado en un club que tiene unos derechos y unas obligaciones en ese club. Ese club es Montragón, nació en los 50, hoy tiene 4 horas de negocio, emplea cerca de 100.000, es decir, depende del número preciso, hoy podría ser 92.000, 93.000, o por ejemplo. Caracterizado por el trabajo cooperativizado. Bueno, esencialmente cuando a lo largo de la conferencia hablemos de cooperativas, básicamente vamos a estar hablando de la parte industrial. de la parte industrial, ya veremos la proporción que tiene, digamos, aquí tenéis industriales, cooperativas industriales 87, crédito 1, solo que es importante y gana mucho dinero, relativamente hablando, podemos decir que como todas las industriales. Consumo, eso es Eroski, esencialmente, agrícolas, investigación. Las de investigación son jurídicamente cooperativas, esos son centros de I más T sectoriales, que luego podemos tener alguna otra referencia, luego hay ingenierías, educación, pues la universidad es una de esas también. Luego empresas participadas, que esas, la mayoría de ellas son sociedades anónimas. Bueno, ¿qué es y cómo funcionará una cooperativa industrial? Bueno, ahí hemos puesto el tipo de empresa, luego el poder, ta, 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 y cooperativa, esta columna cooperativa y esta columna social. Entonces, con la cooperativa es una sociedad de personas, mientras que la sociedad anónima es una sociedad de capital o capitales. Esa es la diferencia, que en uno el elemento nuclear son los socios, personas, y en el otro son las acciones. El poder, una persona un voto en la asamblea y hay también una acción, un voto en la asamblea. Elemento instrumental, opuestos, el capital en la cooperativa, un socio puede llevar, digamos que 10.000 euros, otro puede llevar 50.000, pero a la hora de la asamblea no tiene que ver eso. Simplemente vota, como un socio tiene un voto. Y al capital, en general, se le paga un interés, será mayor o menor en función de una serie de circunstancias, pero en cambio en la sociedad anónima es al trabajo al que se le paga un salario, el elemento instrumental es el trabajo. Beneficios, se distribuyen en proporción a los anticipos, bueno, en proporción a los salarios, para que nos entendamos. Se distribuyen en proporción a las acciones. Órganos de gobierno, igual, asamblea general, aquí se llama consejo rector, director general, asamblea general, consejo de administración, o sea, ahí no hay diferencias en los nombres ni en el tipo de órganos. Y luego tenemos organización laboral prácticamente equivalente a cualquier empresa. Bueno, también en el mundo cooperativo, ya llevamos tiempo haciendo pinitos de organizaciones más participativas en términos de gestión. Tema difícil, pero bueno, irí, zar, ya habéis oído hablar muchos de los que estáis aquí. Entonces, visto un poquito qué es una cooperativa y qué es una sociedad anónima, pues aquí tenemos la estructura de una cooperativa, es decir, pues ahí tenemos la asamblea general, que os he desconocido a todo el mundo, incluyendo el consejo rector, que es el órgano equivalente al consejo de administración de una S.A., luego la gerencia, la dirección general y las direcciones funcionales, o las divisiones, lo que corresponda, pero igual, igual que en una sociedad anónima en términos generales. Bueno, el comité de vigilancia, hoy en día tiene menos función que la que tuvo, porque esencialmente, aunque tiene algunas facultades que pueden ser de arbitraje, en algunos casos, etc., antes era para la vigilancia de las pelas. Y ya hoy esa función, esa función fiscalizadora, pues se hace a través de a través de los auditores. El consejo social es un órgano también, entre comillas, equivalente al comité de empresa. En la cooperativa se define el consejo social como el órgano en donde están representados los socios en su vertiente de trabajador, porque los socios, por un lado, es el socio de la empresa y por otro lado es el trabajador del puesto X. Hay consejos sociales, digamos, la mayoría de ellos en el mundo industrial son de naturaleza asesora. Hay algunos consejos de todos modos, pues en la caja laboral, en algunos sitios, donde tiene algunas funciones de ejecución también. El consejo de dirección, pues el comité de dirección, pues el consejo de dirección no hay. Ah, bueno, se me olvidaba. No me agradaría a mí, por lo menos, y creo que para la buena conducción de la conferencia sería mejor que si se os surgen dudas que levantéis la mano y preguntéis las cosas que queréis preguntar, porque si no, dentro de media hora o cuarenta minutos que acabaré yo, pues ¿qué va a pasar? Ya de estas cosas ya nos hemos olvidado, os habéis olvidado. Entonces, si os surge alguna cuestión, pues levantad la mano y preguntad, sin nada. Bueno, etapas históricas de Mondragón. La historia de Mondragón. Bueno, aquí está sintetizado, luego profundizaremos un poquito más, sobre todo en las dos etapas finales. La etapa de nacimiento o fundación que pone ahí, la etapa autárquica en términos de situación de España, de la economía española, de la política. En definitiva, aquella era una autarquía, era una economía de demanda, una economía de demanda, es decir, era fácil hacer empresas, sean cooperativas o no cooperativas. ¿Por qué? Pues porque si tú fabricabas, entonces no había telefonitos. Cualquier producto pues se vendía como rosquillas. Cualquier producto. Luego, las cooperativas nacían en 1954, 5, por ahí, el 60. El 60 fue el primer plan de estabilización a nivel de Estado español. Es decir, que se empezó a hacer economía un poco más en serio. A nivel de cooperativas, luego podemos ver esto, es decir, se hizo las primeras agrupaciones de cooperativas en lugar de estar cooperativas en solitario. Luego ya, 80, 90, crisis de petróleo, eso, aunque en Europa fue el 73, en España, se manifestó, pues del 80 al 85, más o menos. Refundación de la estructura, quiere decir que prácticamente Mondragón cambió la estructura muy sustancialmente. Y luego, de 90 a 2010, Europa-Mundo, internacionalización y renovación. No hay, hay, en términos de estructura, cambios importantes, hay cambios menores, hay cambios muy importantes en lo que es la estrategia de negocio que es la internacionalización con productos. Bueno, brevemente, como las cooperativas están basadas en las personas, entonces, el primer impulso fue tratar de evitar la, el estado un poco solitario en que se encontrará una cooperativa, sobre todo en situaciones de conflicto o problemas o situación económica mala, pues, asociándola a sus vecinas, del pueblo o de la comarca, del pueblo o de las agrupaciones comarcales. Esas tienen unas cuantas ventajas, pero, en términos de competitividad, no son, no era lo más adecuado. Es decir, y aquí tenéis pues las cosas que en la crisis de los 80, los aprendizajes, debilidad, soporte financiero para evitar cierres, es decir, hubo que apoyar, es decir, desde la caja laboral y los propios socios tuvieron que hacer ampliaciones y demás y demás. Esfuerzos de reubicación compartidos, llamamos a eso. Reubicación de personas excedentarias en empresas de grupo, eso fue muy importante también. Es decir, que si una empresa tenía excedentes, pues bueno, si se podía, se reubicaban en otras empresas que tenían necesidades. Esa fue una empresa. Es decir, originariamente, pues, la división empresarial de la caja laboral, es decir, bueno, y esta y esta tenían una única cabeza, es decir, las cooperativas tenían con el banco, caja laboral, un contrato bidireccional, pero, es decir, no había más salidas. Es decir, la caja laboral estaba obligada a financiar la cooperativa y la cooperativa estaba obligada a trabajar con la caja laboral. O sea, era el inicio y, digamos, en los primeros 20 años más o menos funcionaría así. Luego, la segunda etapa fue lo de los grupos comarcales que eran estos, es decir, este era, ya en los ochenta y tantos se hizo por primera vez sustituir lo que era la caja laboral que ejercía de cabecera, de facto, pero luego ya se hizo un congreso cooperativo que era algo así como pues el Sanedrín cooperativo del conjunto. Y, ya en el año 91 se cambia esta estructura, esta que eran grupos comarcales por esta otra que eran ya sectoriales. Esta fue una batalla muy gorda, muy gorda porque, digamos, había mucha gente que no creía en esto y había otra cuanta gente que sí creía y además era el signo del futuro, es decir, y con grandes esfuerzos se hizo el cambio. Se hizo el cambio y prácticamente, bueno, pues, aunque, de hecho, era el grupo industrial, grupo de distribución, grupo financiero, organizativamente, bueno, pues estos, digamos, en cada una de esas, pues aquí podía haber diez cooperativas, aquí habría otras ocho, aquí, etcétera, etcétera. Dentro de cada una de esas había. Un conjunto de cooperativas en el grupo financiero, en contra, hay, eso maneja mucho dinero, pero como número de cooperativas, es la caja laboral y Lagún Aro, Lagún Aro, luego, más atrás veremos, pero es algo así como la que aporta una seguridad social complementaria, que luego comentaremos brevemente. Centros de formación, centros de investigación, que ahora, a esto, le denominamos área de conocimiento, a esto que hay aquí. El grupo de distribución, esto es, Eroski, que, ya, en el año 91, ya había empezado la expansión, porque, originalmente, estaba solo en el Vasco y, ahora, como se es conocido, está en toda España. Bien, vamos a contextualizar, visto un poquito, qué es, las bases, cuáles son, digamos, los sustentos. Se dice, Mondragón es una realidad socioeconómica de carácter empresarial con realidades culturales en el País Vasco creada por y para las personas, inspirada en los principios básicos de nuestra experiencia cooperativa. Cuando se dice principios básicos de nuestra experiencia cooperativa, prácticamente estamos hablando, prácticamente estamos hablando de los principios equivalentes al cooperativismo en el mundo. la alianza cooperativa internacional tiene definido la democracia, es decir, no discriminación, bla, 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 una serie de principios. Comprometida con el entorno, la mejora cognitiva y la satisfacción del cliente para generar riqueza asociadamente al desarrollo empresarial y la creación de empleo, preferentemente cooperativo. Bueno, aquí se dice, bla, bla, y alguno, alguna vez, me ha preguntado a mí, oye, ¿qué? ¿Vos no queréis ganar dinero? ¿O qué? Obviamente, obviamente, porque si no se gana dinero, desde una cierta perspectiva hay que decir que el fin de la empresa es generar riqueza. La riqueza va en términos de empleo y va en términos de beneficio. Es decir, la generación de riqueza no es solamente el beneficio. ¿Por qué? Pues porque la generación de empleo también es generación de riqueza. Entonces, está basada en compromiso de solidaridad muy importante, muy importante y que, debo decir que las generaciones jóvenes a veces, pues, como esto está muy institucionalizado, pues, ahora no se ve. Pero luego comentaremos un poquito más. Utiliza métodos democráticos, impulsa la participación en la gestión, propiedad de resultados, promueve la formación, aplica un modelo de gestión. Bien. Aquí tenemos los valores corporativos, cooperación, propietario y protagonista. Bueno, eso es la cooperación, pues sí, es un eslogan bonito. Ser propietario y protagonista también pero también hay que trabajar las ocho horas en la cadena de montaje a veces. O sea, quiero decir que eso tiene sus y muchas veces la dificultad ¿dónde está? La dificultad está en que el ciudadano pues no se sienta demasiado machacado, se siga sintiendo partícipe efectivo y esas son las participación, compromiso en la gestión. Pero para mí nunca ha sido problema la participación porque yo era actor principal pero el ciudadano que está en la cadena de montaje pues aquel no tiene tan claro eso. Y ese desafío y un problema empezaba a resolver y resuelto. Es decir, nosotros hemos resuelto la participación en la institución pero la participación en la gestión eso es algo que está resuelto en determinado número de niveles pero en cualquier la SEA pero en otros especialmente en niveles más bajos. Es decir, lo que hace falta es que el ciudadano se sienta comprometido en su puesto de trabajo y se sienta partícipe y organizativamente posibilitar eso pues es un poco complicado. Objetivos básicos es decir, a la hora de la gestión los objetivos esenciales que manejamos y los que a la hora de hacer un plan de gestión pues los objetivos se orientan se organizan se agrupan en estos conceptos es decir, la rentabilidad como vía de satisfacción de los socios como expresión de la calidad empresarial sostenida. Internacionalización desarrollo innovación e implicación social. Luego insistiremos un poquito más en internacionalización e innovación coloremos un poquito más al final. Nada. Bueno, ahora hay una mezcla aunque vamos a llamar fundamentos y estrategias de la nueva organización. Al decir nueva organización simplemente me refiero a la organización sectorializada que es la que sigue hoy también. ¿Qué se hizo cuando se cambió de los grupos comarcales a los sectoriales? Pues, bueno, la puesta en marcha porque la dimensión era una cosa que nos preocupaba mucho. No hay que olvidar que en 1992 era la fecha en que Europa podía entrar aquí. de hecho España podía enviar todas las mercancías que quisiera y podía comprar empresas en Europa también. Pero en Europa no podía hasta la total apertura. Tenía aranceles y también no podía comprar empresas. Entonces todos teníamos mucho miedo a nuestra escasa dimensión etc. Pero lo cierto es que luego creo que se ve en algún sitio pero nos curamos enseguida de eso porque Europa se trascendió enseguida y luego ya empezamos a preocuparnos del mundo porque el desafío europeo que llamábamos así además pues se acabó enseguida. Es decir aquello no nos mató y entonces ya empezó el desafío del mundo. Y luego la internacionalización fue una estrategia fundamental y la adecuación de los sistemas de solidaridad intercooperativa que luego podremos comentar pero fueron muy importantes la reconversión siempre ha existido luego explicaré qué es esto la creación de fondos de apoyo y de desarrollo. Bueno internacionalización estrategia clave bueno yo me acuerdo cuando allá por el 92 o 3 pues llamabas a las de la Boston Consulting para que nos echan una mano a ver cómo se hacía eso de internacionalización porque pensamos que sí y creíamos que había que hacer pero porque yo recuerdo década y pico antes 1977 8 por ahí la discusión en el en el órgano de arriba porque una cooperativa quería poner una planta en Chile y hubo una discusión pero vamos así con 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 el cuchillo en la boca que se dice pero cómo llevar dinero para invertir a Chile aquí donde necesitamos invertir que ya fue la primera digamos experiencia de internacionalización y desplazamiento de una planta finalmente fue para adelante luego se fue a pique no 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 triunfó no triunfó pero vamos estamos hablando de esos años ya luego ya en noventa y tantos pues ya hubo más redoble de tambor sigo insistiendo en que también entonces igual que ahora Mondragón es decir la cúpula voy a decir el centro corporativo esos tienen autoridad moral pero si autoridad de la otra poquita un poquito sí pero no mucha no mucha hemos dicho que las cooperativas son independientes desde el punto de vista decisional tienen digamos algunos compromisos en un sentido en otro asunción de la organización asunción sobre todo de las directrices de largo plazo etcétera pero y luego hay compromisos económicos bien aquí es donde comentaba es decir lo de la amenaza al mercado de las empresas europeas se superó con holgura y ya la mitad de la década de los noventa estamos hablando del mundo eso fue algo rapidísimo bueno resultaron claves en esos años para saltar resultaron ser claves esos años para saltar ya unas exportaciones del 25% más o menos estamos en aquel tiempo hoy pues estamos lo que llamamos ventas internacionales en los 60 quiere decir que 38% es la exportación pero 22% hay producción exterior hay aproximadamente 15.000 personas en las filiales en las ahora serán 90 filiales o algo así en las que hay por el mundo bueno y hablando de mundo y de internacionalización porque a veces se dice bueno y para qué coño se va por ahí y por qué y etc bueno pues que en el mundo aquí hay tres países bueno aquí es decir España vamos a situarnos Chequia y China claro la diferencia es que bueno esta es una estructura digamos tradicional ventas menos compras valor añadido y con el valor añadido se paga la mano de obra la amortización los gastos financieros y los resultados eso es igual entonces claro aquí la mano de obra pues 20 euros hora más o menos o también podéis decir el 20% de de los 100 en Chequia lo que aquí vale 20 allí vale 5 y en China vale 1 claro ¿qué pasa? pues una de dos o los resultados si aquí donde hay 20 pones 5 pues los resultados en vez de 4 serían 15 más 19 pero se suelen alterar otros factores porque entonces ¿qué pasa? pues que se vende más barato a su vez las compras son más baratas es decir en definitiva que estas son tres situaciones de tres países completamente diferentes y hay cosas que haciendo aquí no se pueden vender aquí salvo que la tecnología con que trabajemos aquí y los productos sean imposibles tecnológicamente para estos o para estos si no se pueden vender porque ellos producen a mitad de precio que nosotros bueno y de hecho si cogeis el reloj supongo que estará montado en China esto seguro que está montado en China el traje supongo que no pero estos estos están montados en China bueno el traje ¿por qué es traje? porque si cogeis una chamarota de esos que miráis aquí pues igual ni en China igual está en Bangladesh o en Vietnam que es más barato que en China o sea que desde ese punto de vista el mundo pues está cambiando y no hay que olvidar una cosa nosotros somos parte del 10% de la población mundial que somos ricos dicho a punto llamando ricos a todos los americanos que no lo son todos pero bueno norteamericanos echamosle 300 millones luego sumando toda la Europa ¿cuántos hay? pues 200 millones pues Japón pum pum bueno echarle aproximadamente de los 6.000 millones que seremos el 10% somos los ricos porque el resto hay un paquete importante de países que está más o menos ganando las 50.000 pesetas o sea 300 euros por ahí hay esa zona de Corea Europa del Este etcétera etcétera Rusia menos y luego hay otros otros países India China pero claro India tiene 1.100 millones China tiene 1.300 Indonesia que está un poco más abajo tiene 500 es decir hay otro mundo y el mundo no es únicamente el nuestro pero estos empiezan a comprar China e India empiezan a comprar pero también a producir y entonces industrialmente hablando en productos de valor añadido voy a decir medio o bajo claro si uno hace centrales atómicas puede seguir pagando en vez de 20 40 también porque no tiene más narices que pagártelo pero cuando estás haciendo cuchillos pues no ellos también saben hacer cuchillos y los hacen a la quinta parte del precio y claro qué pasa cuando tú estás con un cliente global traduzcas el cliente global puede ser automóvil por ejemplo claro el cliente global los clientes piden hablando de clientes globales que no todo el mundo está metido en sectores globalizados la banca dicen que sí pero no es verdad dicen que sí pero no es verdad los seguros dicen que sí pero no es verdad es decir la administración pública obviamente menos es decir hay algunos sectores globalizados entonces en los sectores globalizados pues claro el cliente pide esto innovación precio y servicio global pero claro cuando dice servicio global sí siempre en Tailandia en Brasil en Eslovaquia y en España siempre todos quieren apreciar Tailandia porque él tiene otro problema en Tailandia y tienes que competir con aquel y es eso bueno pues esa es la problemática de la internacionalización esa es la problemática bueno aquí esto es Montragón en el mundo bueno ¿dónde estamos? bueno pues estos son filiales internacionales filiales corporativas pues básicamente son en USA en Brasil en China en China Rusia Rusia por ahí en algún sitio India India y luego tenemos las filiales pues filiales ya veis aquí hay mucha concentración la Europa del Este Marruecos hay una o dos en USA hay algunas pocas también en Brasil ya hay un poco más China hay 13 bueno ¿qué hemos aprendido de la internacionalización? bueno ¿qué hay que tener claridad sobre las tendencias del sector y estrategia? me pregunta en las filiales internacionales ¿se funciona también con economía social? no en bueno primero primero bueno el funcionamiento real luego unos creemos más que otros en en hacer funcionar como economía social pero no hay que olvidar algunas cosas primero la economía social tradúzcase cooperativas no en todos los países del mundo tienen buena imagen hay sitios donde sobre todo en economías colectivizadas que de las cooperativas huyen ¿por qué? porque tienen mal recuerdos pero luego a su vez tenemos que primero conocer el país hacer que la filial sea rentable que cuesta años y luego empezamos de momento estamos en la fase de en términos de información y modos de gestión hacer en las filiales lo mismo que en nuestras empresas luego dedicar un alrededor de un 30% de los resultados a mejoras de los salarios por un lado y a su vez ayudas en educación etcétera etcétera es decir distribuir pero sin llegar todavía a cooperativizar ¿por qué? porque a su vez luego esto se hará en los próximos 10 años diría yo porque luego está el problema de cuando tú tienes una filial si autonomizas esa filial seas autónomo si la autonomizas de verdad entonces si no la autonomizas de verdad es decir todavía no tenemos resuelto cómo tenemos que hacer si tenemos que hacer una cooperativa con la filial otra cooperativa con la matriz y luego hacer una cooperativa entre ambas no sabemos cómo hay que resolver porque cuando tú a esa filial le das producto le das todo es decir no puedes de un día a otro decir usted es autónomo ya porque al día siguiente te puede competir entonces esos son temas que no tenemos resueltos de momento insisto es gestión como aquí información como aquí la información de la gestión daré a ojo es decir nosotros decimos todo y a su vez una proporción de resultados de beneficios cuando hay perdidas no pero de beneficios empezar a distribuirlos pero todavía eso tardará bastante tardará por lo que te digo porque no no tenemos resuelto ni conceptualmente todavía ¿cuándo está? bien que hemos aprendido bueno que hay que tener claro cuando uno va a ir por ahí o se va a internacional hay que tener claro que quiere uno para que quiere hay que tener claro que es la competencia hay que tener claro es decir el mayor error que con mucha frecuencia hemos cometido en los comerciantes y en otras muchas empresas pues es hacer movimientos sin conocer con claridad el mercado y la competencia es decir eso es pues parece mentira pero eso sí la adecuada integración de las implementaciones externas se sigue a escenar de otro modo el conocimiento del mercado clientes no es decir ¿por qué? porque enseguida saltas a otro ámbito diferente es relevante la internacionalización de las compras es decir tú no puedes poner una planta en China sin que a su vez internacionalices tus compras para allí para aquí para todo es decir la empresa empieza a sufrir a los dos o tres años de poner una filial empieza a sufrir empieza a sufrir el sistema de gestión empieza a sufrir el de calidad empieza a sufrir el de producción ¿por qué? porque hay que atender aquello allí los clientes demandan otra cosa a su vez queremos que la calidad sea homogénea es decir en definitiva la empresa tiende a entrar en crisis y hay que sobrepasar esa crisis claro las embalaciones externas y las plantas de localidad son una escuela de directivos y ayuda a vivir la conciencia sobre la realidad es decir porque muchas veces si ya no que está en la empresa no ve cuando se pasa una filial una temporadita entonces es como si se hubiese vuelto clarividente y clariaud y no sé como se dice porque cuando se está allí y solo allí se espabila y rápido es decir si aquí tardas en madurar del grado 80 al 90 5 años allí eso se hace en un año allí estás tú contigo y contigo mismo la internacional e innovación son complementarios para asegurar las empresas y el empleo aquí es decir hay que internacionalizarse hay que innovar y hay que seguir ese camino aceleradamente no hay más vuelta si queremos sostener parte del empleo aquí cuando digo aquí digo a las matrices porque si no salvo que tecnológicamente se esté muy diferenciado no hay nada que hacer bueno aquí está esta anotación porque en un tiempo con los periodistas siempre teníamos problemas porque llamaban deslocalización cuando alguien se iba afuera llamaban deslocalización y eso es perder empleo aquí digo no siempre hay mercados en los que haciendo aquí no se puede vender entonces si uno quiere tener parte en ese mercado tiene que ir a una implantación es decir que instalas en aquel mercado en aquel país una planta y produces y vendes allí deslocalización nosotros le llamamos por lo menos y este es más o menos los conceptos puede variar el nombre pero son universales es cuando se traslada una planta a otro país porque aquí pierdes dinero hoy, mañana y pasado bueno hemos hecho un repasillo ahora un poco brevemente algunos números bueno esta es la estructura de la corporación los ingresos bueno esto para que nos hagamos una idea aquí no hay mucho 18 añero entonces un billón de las antiguas pesetas esto y esto son billón y medio de las antiguas pesetas es decir son mil millones bueno seis mil serían seis mil millones de euros serían mil millones de las antiguas pesetas y esto serían mil millones de hecho un millón de millones un millón de millones es el billón europeo español no el billón americano el billón americano sabéis que son mil millones que es el millardo de aquí bueno área finanzas pues también personal bueno ahí tenéis el número actual bueno esto es datos de 2008 2009 está cerrado pero todavía no está puesto 2009 ha bajado un poquito el empleo también los resultados todo ha bajado el 2009 bueno ahí tenéis el área de industria ocupa 40 mil el 44% de gente el área de conocimiento son pocos pero bien amañados como se dice el área de distribución son muchos el área de finanzas pues son bastantes también son bastantes adulto dicho adulto cabría decir que esto serán aproximadamente 50-50 machos y machas ¿por qué? pues porque en distribución aproximadamente el 70% son son gamas aquí más o menos a medias conocimiento también 50-50 el área de industria es al revés ahí hay más masculino que femenino ahí tenéis distribución del empleo internacional 16% bueno 15.000 números grandes hemos dicho Comunidad Autónoma vasca 40% y el resto de España 44% restante bueno breve semblanza de las áreas de finanzas incluye el negocio bancario de la caja laboral y Laguna entidad de previsión social de los comercios de Montagán ¿qué hace Laguna no es? bueno Laguna hace básicamente dos cosas uno todos los meses todos los meses los cooperativistas meten dinero a la UNARO para que cuando se jubile le dé una prestación complementaria a la que va a recibir de autónomos bueno hasta ahora era la complementaria de autónomos pero ahora se ha cambiado la regla es decir va a ser complementaria y por otra parte también aunque estamos como todo el mundo hablando de asistencia sanitaria en la seguridad social también para hospitales y especialistas hay una una complementaridad eso durante muchos años ha funcionado como un como se dice en concierto como telefónica hay algunas empresas eso también estaba en concierto pero luego se eliminó en concierto y ahora pues hay como hay colas para especialistas pues eso para aliviar eso un poco pues bueno la caja laboral cooperativa de crédito muy importante en Euskadi y muy importante también en España porque ya pronto habrá que pensar de la frontera para allí ya una vez ¿eh Juan Mano? que bueno ya he dicho esto es una cooperativa de segundo grado la actividad del campo los seguros todas esas cosas área de industria doce divisiones conformadas con cooperativas de segundo grado constituidas la cooperativa las aquellas setenta y tantas que hemos visto son cooperativas de primer grado de trabajo asociado entonces si las cooperativas quieren hacer otra cooperativa pues a esa se le llama de segundo grado bueno esto es la proporción un poquito de lo que representan bienes de consumo bienes de equipo 27 17 componentes y hoy es la parte más gruesa construcción esto lo dice empresariales esta es la parte fina supuestamente aquí solo hay papel iba a decir pero ya papel también poco solo soft área de distribución bueno el área de distribución digamos que aunque aquí los cuadros esto dimensionalmente el grupo de los que eso es el 90% y esto será el 10% bueno que cosas interesantes hay aquí bueno esto que veis aquí estos son filiales de 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 grupo Eroski Caprabo pues una cosa que se compró ahí una cadena de cosa hipermercados estos son hipermercados y supermercados de marca Eroski Eroski Eseco es la cooperativa que es voy a decir la patrona es el holding tenedor de de las acciones del grupo Eroski y luego aquí pues Abacus esto no sé qué coño es Irene es Abacus que es eh ah librería librería esto es pues sport productos de sport esto son perfumerías etcétera etcétera viajes y esta es una cooperativa Ausolagun esa es una cooperativa muy curiosa esa es todo de tías casadas meditariamente normalmente trabajan mediodía eso fue pues una idea inteligente de alguien que era pues facilitar pues la compaginación de algunas labores que entonces por lo menos hacían en casa más eso ya tenía una antigüedad y hoy fundamentalmente se dedica a catering estos preparar día la friolera de 50.000 comidas o algo así y luego estos son cooperativas agroalimentarias esta es de esta produce en cubierta pues todo lo que queráis desde porros pimientos tomates estos son vacas estos pienso y estos son conejos bueno área de conocimiento importante cosa importante cosa bueno básicamente el área de conocimiento tiene dos áreas una área de investigación y desarrollo y el área de formación vamos a decir este es un elemento que también entre nosotros siempre ha sido importante pero desde hace 5 o 6 años pues se está enfatizando más y más y más y más estos son los 12 centros dedicados a la investigación y desarrollo en campos específicos bueno en definitiva ya he comentado antes que son centros de IMAXD sectoriales no todos pero la mayoría muy importante a su vez hay un área que se llama ¿cómo se llama? la que está al lado de la UNI ¿cómo se llama? ¿dónde están? Garaya Garaya se llama algo así como pues no sé cómo decirlo algo así como lo que va a ser el núcleo del saber y hay que reconocer que la educación cooperativa es un pilar fundamental para hacer cooperativistas porque como bien decía el inspirador de esto el cura Aritz Mendiagrieta sin cooperativistas no hay cooperativas y claro si el cooperativista que está allí pues no siente ninguna diferencia respecto de de la empresa de la empresa que anteriormente ha estado una S.A. mal vamos entonces ahí estamos encontrando en el plano formación genéricamente dicho pero la Mondragón Universitat de Universidad de Mondragón dicho en castellano centro docente donde 3.700 alumnos distribuidos en varios campos locales fundamentalmente tiene tres facultades la de ingeniería que es o podéis oír hablar la Politécnica de Mondragón también que es ingeniería luego está económicas y luego hay otra que es humanidades bueno aquí simplemente esos son los nombres de de las centros de I más D y aquí esta es la universidad y otras escuelas medio escuela profesional medio universidad algunas pues esas son las que son cooperativas bueno y ahora salto en un momento a ver dónde está eso bueno esto hemos visto antes he dicho antes que bueno estas sean las cuatro grandes etapas ya estamos hablando de esto es decir internacionalización hemos hablado y renovación es decir que los grandes cambios fueron aquí en el 90 85 95 fueron los grandes cambios es decir algo así como darle la vuelta al calcetín darle la vuelta al calcetín luego fue la internacionalización como gran estrategia a su vera iban otras cosas pero esencialmente gran estrategia y ahora estamos en un proceso que vamos a ver en un cuadro que tengo ahí que se dice de cómo compite Madragón hoy bueno estamos por aquí creo bueno renovación digo los años del nuevo milenio no se pongan nerviosos de que acabamos entre 5 y 10 minutos los años del nuevo milenio en lo que Madragón se refiere pueden ser caracterizados como de renovación así tras la constatación de los cambios que se están produciendo en el mundo y que podríamos sintetizarlos a nuestros efectos en cómo sentíamos esos cambios del mundo bueno crecientes dificultades de competir especialmente en productos industriales de poco valor añadido bueno nosotros y nuestros vecinos todos deslocalización de producciones nivel educativo crecía de las nuevas generaciones eso que significa si ponemos esas tres cosas juntas y uno se para reflexionar los productos que tengo tengo dificultades de competir puedo salvar la empresa pero para eso en muchos casos tengo que llevar los empleos allí deslocalizar las producciones por otra parte la gente que se produce entre comillas producir en las universidades y en las escuelas cada vez viene con más conocimientos ahí se lo puede llevar a la cadena de montaje tradicional bueno y entonces de ahí que se adoptaron nuevas estrategias conducentes a enfatizar la innovación ¿por qué? pues que hay que innovar porque si no innovamos no podemos sacar nuevos productos no podemos mejorar los que tenemos y no podemos mantener el empleo que tenemos potencial la creación de empleo local cualificado cualificado definir nuevos sectores de desarrollo bueno pues eso son telecomunicaciones salud energía pero en definitiva sectores que entendíamos que eran que nos podían dar un empuje para los próximos en los próximos 20 años la adopción de un modo de gestión más participativo esto se relaciona con lo que he dicho antes al decir modelo de gestión que estoy hablando algo así como buenas prácticas directivas podéis llamarlo del modo que queráis pero en el fondo en el fondo nosotros pensamos y creemos lo que no tenemos muy claro es lo que tenemos que hacerlo estamos haciendo intentos pero es creemos que es un elemento de competitividad importante el hecho de que la persona esté bien involucrada en su puesto de trabajo bueno eso lo sabéis todos los que estamos aquí sabemos eso cuando uno está motivado no importa que toque el cuerno no importa esto si hay que trabajar en clase se trabaja si hay un día que coger vacaciones se coge pero es decir uno va con ganas a trabajar lo malo es cuando uno está esperando que sean las 10 para fumarse el cigarrillo de fuera es decir bueno ese no produce mucho menos va a innovar entonces ese es un desafío que tenemos ahí modelo de gestión más participativo en el puesto de trabajo porque en lo que es en la asamblea general y ahí eso ya tenemos resultados hay que mejorar por supuesto pero la intensificación de la formación cooperativa ya ha hablado también el fondo de la participación pues esto es lo que pasa bueno ¿cómo compite Mondragón hoy? ¿a qué cosas se está empujando? bueno pues ahí tenemos la internacionalización eso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue la innovación en gestión en tecnología ¿para qué? para ganar competitividad y generar empleo cualificado esto es importante también se asienta en plan de ciencia y tecnología por lo que hará ya y los centros tecnológicos divisionales que ya hemos dicho promoción de nuevas actividades también hemos hecho un centro corporativo de promoción es decir pero no como elemento único sino por las divisiones y cooperativas promoción de nuevas actividades es decir hay un redoble de tamor ha habido hace cuatro o cinco años de decir eh caballeros ay el menos que hay que ¿por qué? pues porque con los productos actuales pasa esto y además hay que reconocer que nosotros tenemos la mayoría de nuestros productos son productos maduros no todos pero es decir le traduzcas el electrodoméstico porque claro el electrodoméstico ha perdido Fagor que es el electrodoméstiquero ha perdido en Mondragón un montón de empleo claro ha habido que llevarlo pues a Polonia a Marruecos ya no sé dónde pero claro eso hay que sustituir reponer hay que montar nuevos negocios para poder generar nuevo empleo y tienen que ser negocios más cualificados lo que pasa es que hoy está muy difícil ¿por qué? porque ahora le dices bueno pues a ver ¿qué hay nuevo? pues producción de electricidad ¿cómo se llaman esos los paneles que se colocan en el tejado? no los de calentor agua sino los fotovoltaicos por decirlo sí sí pero el mayor productor de células de eso está en India o uno de los mayores es decir que hoy no es eso de que hay una escalera perfecta primero los suizos luego los americanos en nivel teológico luego los alemanes luego Francia luego España etcétera no 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 es decir hoy vas a un sitio en China te puedes encontrar desde la fábrica sin cemento en el suelo o te puedes encontrar alto seguido con que lanzan un cohete o sea quiero decir que el mundo desde ese punto de vista se ha complicado se ha complicado y los que somos ricos y queremos seguir siendo ricos pues hay que espabilar y la espabilar solo tiene una solución hacer productos de más valor añadido hacer productos que no sean susceptibles de copia en dos días van a ser copiados en dos años eso sí bueno estos dos podríamos llamarles estrategias de acompañamiento o promoción y desarrollo de nuestras esencialidades socioempresariales y buenas prácticas de qué que se quiere decir con promoción de a ver no creo que tengo aquí o sí bueno pero es posible que esté aquí aquí está antes antes he dicho que de algún modo hay un un querer reencontrarse reposicionarse reverdecer nuestro ser cooperativo esas son las cosas esas son las cosas en las que pues se asienta nuestro ser cooperativo hay la inversión de excedentes responsabilidad social intercooperación real en fondos y personas no he mentado pero la intercooperación real en fondos y personas he hablado de reconversión antes por ejemplo en una división donde hay 10 cooperativas o 8 o 6 o 4 o lo mismo del mismo sector ahí las que ganan se reparten más o menos pongamos el 20 o 25% de los beneficios primero se tapan los números rojos si los hay de alguna esos son elementos de solidaridad institucionalizada y luego la corporación también tiene básicamente dos fondos voy a decir uno para a las cooperativas que pierden dinero subenera en una cuantía de hasta un 40% de las pérdidas de un fondo común por otra parte cuando las cooperativas tienen necesidades inversoras importantes planes de desarrollo importantes pues eso funciona además de los bancos eso funciona como un fondo de apoyo un fondo de casa para el apoyo al desarrollo también para el apoyo a situaciones de emergencia voy a decir pérdidas notables etcétera esos son sistemas de equilibrio y sistemas de solidaridad institucionalizada voy a decir muy bien y yo con eso pues podemos pasar a lo que queréis vosotros muchas gracias por mi parte bueno ahora vuestra palabra a ver bueno me gustaría saber cuál es la política de internacionalización es decir cómo hacia qué país se mira cuál es qué se sigue para para instansar para elegir una empresa de allí bueno bueno claro yo cuando hablo aquí de internacionalización estoy hablando del comité de la corporación la política internacionalización la tiene que hacer cada división y cada empresa entonces claro depende de qué tipo de producto sea pues la internacionalización en un caso significará pues el mercado norteamericano porque Europa ya no es bueno para hay empresas para las cuales Europa todavía es internacionalización importante es decir eso va por niveles primero estás Euskadi luego España luego Portugal luego Francia Italia luego Europa de ahí a dónde va el salto bueno pues depende del tipo de producto pues a veces va a Estados Unidos y luego están tres áreas muy importantes que son Europa del Este para algunos productos y para fabricar allí también es decir las tres áreas importantes que voy a inventar sirven para ambas cosas es decir para implantar producciones allí y para vender allí también Europa del Este es una de ellas Rusia todavía muy poco se compra un poquito y tal pero son Chequia Polonia que tienen gente bien formada y todavía sus costes no son demasiado elevados pero tienen 10.000 duritos 60.000 pesetas de sueldo que ya empieza a comprar bicicletas motos coches etc otra área Brasil más que Sudamérica América en general no hay mucha cosa Brasil porque Brasil tiene 150 millones de consumidores y por extensión pues al lado está Argentina que a veces Argentina tiene población como España más o menos esencialmente comentaré ahora qué sectores y luego el área 3 es Asia pero en Asia vamos a diferenciar China por un lado lo que se llama Sudeste Asia es decir esta zona en donde están Malasia Indonesia Filipinas y luego Vietnam y eso es un poco más arriba ahí hay 500 millones de personas y luego India bueno entonces en India hay a la hora de internacionalizar también hay compras y ventas de India puedes comprar pues puedes comprar ingeniería puedes comprar fundición puedes comprar coches baratos puedes comprar unas cuantas cosas de China puedes comprar casi todo en China hay casi todo que puedes vender en India bueno pues en India estamos vendiendo hay desde fábricas de autobuses máquina herramienta controles numéricos así que voy recordando en China hay más cosas en China también hay autobuses hay componentes de electrodoméstico se compran se compran se compran también muchas cosas de China se fabrican también todos los aparatos de gimnasia bicicletas y todas esas cosas así que recuerden entonces la internacionalización si vamos a Brasil pues en Brasil hay desde componentes de electrodoméstico también hay autobuses también hay elementos de construcción por ahí anda la cosa en Estados Unidos que es un mercado difícil entonces allí tienes que ir ya con productos cualificados con productos cualificados es muy importante el mercado es difícil de entrar entonces allí pues vamos poco a poco poco a poco que lo como se dice con un chiquito no sé si he contestado a lo que querías tú repregúntame si no está bien está bien aquel aquel le ha levantado primero bueno ya te oigo no te preocupes vale a mi me gustaría saber desde el punto de vista de la emprendeduría tienen definida alguna política para aceptar a nuevos cooperativistas o es una cooperativa abierta emprendeduría has dicho si por ejemplo si a mi me gusta emprendedores si bueno esto eso funciona también digamos como un centro en donde puede haber emprendedores a su vez las cooperativas claro el emprendedor cuando tú dices emprendedor estás hablando de uno que quiere hacer algo o de uno que va con el pan de decir yo quiero hacer esto ya quiero decir que hay si uno quiere emprender sin más pues eso es un poco más complicado un poco más complicado porque hace falta tener el emprendedor se supone que tiene que tener una idea de qué quiere hacer si tiene una idea de qué quiere hacer hay yo no me he entrado aquí pero hay los llamados semilleros de empresas que son centro específico que se llama Sayolan en Mondragón por ejemplo en otras partes del país que también tenemos más en donde allí te dan una ayuda económica te ayudan a hacer el análisis de ese producto tanto en términos de mercadológicos costes etcétera 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 te orientan cómo lanzar la empresa etcétera esos son los semilleros de empresas que los hay varios contesto a la pregunta si si claro yo me refería a eso si yo por ejemplo tengo una idea y aprovechando la estructura que ya hay montada en Mondragón pues pudiera tener algún tipo de soporte si además no está esas semilleros no son exclusivamente cooperativos quiero decir que aunque se les empuja para que hagan cooperativas no todo el mundo no todos los emprendedores lo hacen algunos hacen sociedades o sociedades limitadas creo que es de lo que sea bien gracias tengo dos preguntas una cuando se produce un proceso de integración por ejemplo si tengo dos preguntas cuando se produce por ejemplo un proceso de integración entre un modelo societario de economía social de una empresa del grupo Mondragón con una empresa digamos de digamos de economía capitalista más tradicional por ejemplo me refiero en concreto a la integración imaginemos de Caprabo en Eroski esos procesos originan algún tipo de fricción o algún tipo es decir cómo es la integración de un modelo de sociedad digamos tradicional capitalista Caprabo en un modelo de integración de este grupo ¿cómo es eso? muy complicado bueno en algunos periodos yo he conocido procesos de cooperativización de empresas que han estado unos cuantos años en crisis un ejemplo Orbea que seguramente conoce mucha gente en bicicletas Orbea eso es muy complicado muy complicado pero complicado ¿y por qué es complicado? pues porque los ciudadanos tienen ya unas estructuras mentales en donde todo jefe con perdón es un hipopota y claro empieza así el tema y al igual que eso pues claro luego están sindicalizados la cooperativa no hay sindicatos y entonces darle la vuelta a eso históricamente ha sido complicado las experiencias más recientes han sido mucho más suaves mucho más suaves porque hoy la gente pues es más consciente de lo que le aporta una cosa lo que le aporta la otra y hoy han sido más suaves hablo de las industrias Erosky bueno Erosky está metida en un proceso de cooperativización de todos sus trabajadores o sea porque de los 50.000 no sé cuántos tenía Erosky hay más cuarenta y tantos mil que hemos visto cuarenta y tantos mil de esos cooperativistas son como 10.000 en número de los dos de la cooperativa Erosky el resto son Erosmer y son sociedades anónimas entonces ahí hay un proceso de cooperativización en marcha que no sé cuántos años durará eso cinco años por lo menos Caprabo supongo que es parte de eso pero en una segunda fase y muchas veces en estas historias uno sabe dónde ha empezado dónde va a terminar no siempre se sabe pero en general en general siempre hay un elemento clave como en todo si hay grasa la cosa funciona si los resultados son decentes pues casi todas las cosas funcionan lo que pasa es que a veces pues se pierde a veces pues como Anteo Kacererosky el año pasado pues bajaron sus ingresos mensuales en un 10% no sé si trabajan más supongo que sí y claro esas cosas ahí es donde en esos momentos es donde hay que estar bien amarrada a los machos si hay que tener los conceptos el cooperativista tiene que tener los conceptos claros claro ahí también si le llevas a la a la cuerda al fondo al final pues no tiene más narices que aguantarse y asumir he contado antes una anécdota que recuerdo yo hace algún tiempo pues hay en la crisis de los 80 que hubo muchas quiebras y muchas ampliaciones de capital y demás en una cooperativa me acuerdo yo yo estaba ahí arriba y bueno hacía falta hacer ampliación de capital la caja de la bala estaba dispuesta imaginaos que necesitase mil millones de hoy la caja de la bala estaba dispuesta a poner 700 pero 300 tenían que poner los socios o sea esfuerzo compartido primera asamblea no no hay ampliación no se acepta segunda asamblea de allí a un mes no se acepta tercera asamblea de allí a dos meses se acepta ¿por qué se aceptó? porque una cosa es el concepto de decir pues sí será necesario pero en el será necesario eso va a parecer aquel es un ladrón aquel es no sé qué papapapá todo eso pero claro había pasado que después de la segunda asamblea en la siguiente nómina estaban los sobres pero vacíos entonces ya a la siguiente a aceptar claro la cooperativa tienes eso que cuando las cosas están muy mal muy mal pues dices pues sí ese es un cabrón hay que echarle a ese vuelan las cabezas eso es cierto gerentes juntas rectoras y demás vuelan pero al final una de dos o te marchas o apoquinas allí claro esa es situación muy apurada pero y los procesos de integración pues funciona cuando hablamos de Iroski estamos hablando de unas cosas de mucho volumen y que uno casi sociológicamente no sabe cómo manejar eso yo no sé por lo menos en una empresa más pequeña imaginaos que fuésemos socios de una que nos pelearemos a cara de perro pero al final muy bien me quitan a mí de aquí pero le ponen a este alguien hay que poner y las cosas cuando están en el tope pues funcionan ahora ya cuando Iroski ahora además luego está la prensa que todo lo cuenta todo lo dice y claro al día siguiente están los compradores y las cosas se complican en el mundo moderno y cuando son pues imaginaos la caja la balada y es decir los que tienen de cara al público pues son cosas más delicadas entonces tienen que hacer Iroski tienen que hacer esa operación pues despacio y buena letra y poco a poco y poco a poco se terminará haciendo yo no tengo ninguna duda de eso porque no se puede seguir indefinidamente diciendo que eres cooperativa teniendo el 70% de tu negocio no cooperativa no se puede es incoherente eso unos años porque no sabes ni que es lo que tienes que hacer porque tienes que preocuparte de la estrategia del negocio pero eso tienes que terminar resolviéndolo y la resolución va en el camino de hacer los socios luego el cómo cuántas sociedades xx pero contestaba lo que querías si, si, si yo creo que si y luego una segunda pregunta yo creo que estos valores de economía social en la participación del capital en la gestión en los resultados yo creo que son realmente muy atractivos pero por ejemplo luego ya estoy pensando en el chavalote en el ingeniero que sale de la escuela de ingenieros de San Sebastián es decir somos capaces de atraer que tuviera dos opciones entre una opción de una sociedad digamos capitalista tradicional o entre una sociedad cooperativa estos valores este proyecto cómo compite por la atracción del talento es decir ese ingeniero ese chavalote de la escuela de ingenieros de San Sebastián por qué por qué iba a elegir una opción de este modelo frente a un modelo de sociedad de una sociedad entre comillas normal y corriente bueno vamos a poner dos situaciones una pues un emprendedor por ejemplo ¿no? pero todavía hay gente que funciona no solo por las pelas es decir que funciona con ideales también hay gente a ver los ailos como se dice y luego pasa una cosa es decir en el País Vasco en líneas generales en líneas generales insisto y sin ofender a nadie las cooperativas son empresas más modernas también más jóvenes de términos generales y más brillantes y con mejores resultados es decir y aunque el abanico económico es más estrecho en la cooperativa bueno pues hoy todo el mundo entra dos sueldos en casa etcétera etcétera es decir no es no es tanto además ya el ingeniero está desgastado hace mucho tiempo entonces hoy no está hoy no es complicado eso eso fue complicado en algún momento pero hoy no no hay problemas para eso en la caja laboral supongo que tienen economistas con la grapadora en la mano o me equivoco me equivoco no me equivoco eso y eso pasa bueno allí aquí más otra hola bueno quizás un comentario me parece muy interesante la experiencia cooperativista que es lo que realmente creo yo que diferencia la corporación Mondragón de cualquier empresa de tamaño parecido o no parecido lo que me sorprende a mí un poco es el la diversidad que tienen ustedes ¿no? porque esto por ejemplo el apoyo que tienen a la innovación por un lado por otro lado tienen empresas de I más D pero de muy alto contenido tecnológico formación universidad no veo yo muy bien como se casa esto con un Eroski con con fabricar electrodomésticos no sé se dedican a cosas de lo más variado quizás eso también es propio del carácter de cooperativa no sé no eso tiene una explicación y la explicación es muy simple además pensemos que cuando se empezaban a hacer cooperativas una primera cosa era no hacerse la competencia en consecuencia el otro grupo de gente de otro pueblo que quería hacer una cooperativa pues no podía hacerla para competir a otras cinco cooperativas que ya existían en consecuencia de origen tiene la dispersión porque eso de que la estrategia de concentración en un producto y en un mercado esas cosas son más modernas quiero decir que cuando se empezó pues claro luego la sectorialización en el fondo es un intento un remedio de poner a las empresas que sean el mismo sector juntas para que tengan dimensión dimensión pues europea mundial para que tengan dimensión pero claro nosotros no somos especialistas en nada en nada salvo en cooperativas pero hablando en producto mercado pues somos muy dispersos muy dispersos y no tiene solución eso ya es decir bueno además tampoco nos ha ido tan mal pero no tiene solución ya no tiene solución es decir y y la caja laboral bueno pues eso ya son sectores diferentes ¿no? caja laboral eroski bueno pero eroski el origen de eroski te lo digo en medio minuto eran cooperativas de consumo del pueblo a imagínate que aquí en alcoventas pongan una cooperativa de consumo en el otro barrio en el otro 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 y en un momento dado como las tiendas también empezaron a mejorar pues no podían competir bien y entonces a su vez se dijo joder hay que asociar esto entonces se suman todas y hacen eroski y eroski originalmente estaba en el país vasco pues claro oye te voy a decir eroski en relación al competidor grande mundial que es walmart americana es aproximadamente 20 veces más pequeña y eroski tiene 40 y tantas mil gentes y está por toda España por todas partes y será un quinto de carrefour y eroski se ha desarrollado así como un cohete y todavía tendrá que seguir desarrollándose porque ese sector exige dimensión y tendrá en Francia tienen un poco pero habrá que saltar más para allí pero en la industria pues hay sectores electrodoméstico por ejemplo pues electrodoméstico competimos con mucha dificultad competimos con mucha dificultad en España sí somos los primeros en España y en Francia pero el mundo es muy grande nosotros tenemos electrodoméstico la cuota de Europa pues del 6% hay gente que tiene 25% del mundo electroluz por ejemplo es decir que los sectores en máquina herramienta al cambio pues ahí estamos bien a nivel español por supuesto europeo y mundial también es decir hay sectores en los que estamos muy bien situados pero nosotros no tanto nosotros somos más enanos pero bueno ahí es donde también si quieres salvar el cuello pues tienes que trabajar la innovación y eso cada día estamos más convencidos todavía tenemos mucha inercia estamos empezando a acelerar el paso a acelerar el paso y tenemos que acelerarlo más los centros de IMAGD como Ikerlán por ejemplo eso como se casa con la filosofía de cooperativa Ikerlán es una cooperativa también Ikerlán trabaja para las cooperativas para las no cooperativas porque Ikerlán está subvencionada en el entorno del 50% por la administración pública por Madrid y por Victoria pero Ikerlán trabaja bajo proyecto es decir tú vas empresa tú empresa vas a Ikerlán y le dices oye me puedes tú yo quiero hacer este desarrollo o quiero sacar un producto para esto y con lo que tú sabes y lo que ellos saben pues se hace un equipo común y se hace el desarrollo pero otros otros centros de IMAGD ese por ejemplo es abierto y que trabaja un par de tecnologías gordas pero hay otros más especializados que esos hay uno pues de fundición de metales de fundición de aluminio esencialmente hay otro de componentes de automóvil de plástico es decir pues el centro de Mayer Technology Center se llama ese y así hay diversos pero hoy estamos convencidos de que necesariamente aunque hagas un producto relativamente simple aunque hagas esto hay que innovar y para eso si estás si tiene que hacer innovación el que está produciendo lo que hay que entregar mañana no funciona entonces hay que separar eso 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 es un poco la permiso primero mis gracias es verdad que este modelo de Mondragón no se ha podido replicarte o hasta los años 95 vamos a decir 98 no se había podido replicar bueno lo de replicar hay una ONG que se llama Munduquide que están intentando hacer pequeñas réplicas por el mundo pero hay una cosa cierta la explicación que solemos dar es que en el origen pues nació en pueblos no nació en Bilbao ni en Vitoria en pueblos ¿por qué? pues se conocían una serie de gentes y entonces pero había otro factor muy importante y el factor importante era lo que he dicho al principio una economía de demanda que entonces era fácil la característica diferencial estuvo en que se hizo un cooperativismo de nuevo cuño por ejemplo al decir nuevo cuño me explicaré por ejemplo en el mundo las cooperativas de crédito digamos pues las hacen o empresas o incluso demandantes de crédito tienen miles y miles de socios ¿vale? pero los trabajadores son trabajadores por cuenta ajena o sea no son socios de la entidad Mondragón siempre ha tratado de integrar todos los que están empeñados en el rollo sea trabajador sea administración pública que quiere que haga metidos allí en las cooperativas de enseñanza pasa lo mismo en las cooperativas de enseñanza lo tradicional que ha sido pues se hace una cooperativa de padres que hace una cooperativa de enseñanza contratan profesores y van a los hijos pero los profesores son trabajados por cuenta ajena en las cooperativas de Mondragón no los profesores son socios los padres o los estudiantes son socios y las entidades públicas que quieren enseñanza también son socios es decir metidos allí ¿no? entonces yo creo que la réplica cada vez está siendo más difícil si esa réplica hay que hacerla en el campo libre al decir campo libre me refiero oiga queremos hacer una cooperativa aquí o allí o allí no es hace falta un cierto parlinazo apoyo eso en Mondragón o en el mundo Mondragón voy a decir pues todavía se da pero tampoco salen cooperativas todos los días no somos capaces de sacar cooperativas nuevas todos los días porque las cosas se vuelven complicadas es porque tú quieres que este empleado este director de X de una cooperativa queremos que bueno este nuevo producto le ponemos aquí sí pero ese dice oye pero que me llevo a la intemperie tengo que estar ahí claro porque eso si va mal si va peor más todavía y tiene complicaciones imagínate las que tiene cuando en Alcoventas quieres hacer una cooperativa y luego suele pasar otra cosa que los que pueden querer hacer la cooperativa voy a decir sin peyorativizar veinte de buzo veinte personas de buzo entiendes que quiero decir con buzo entonces claro necesitan luego tres ingenieros para eso claro allí lo que fue posible fue que en el grupo había los dos los de buzo y los ingenieros en aquella época del 54 80 y tantos pues fue posible hoy es un poco más difícil un poco más difícil allí también es más difícil pero puestos aquí en el campo libre es más difícil todavía pero hoy hoy en cambio hay una cosa que no había antes hoy hay dinero abundante para financiar a empresas para ayudar tiene esa ventaja a poco que que sean profesionales luego hace falta que el que tiene la idea el llamado promotor pues no quiera todo para sí que quiera digamos hacerlo en cooperativa eso significa que si la idea es brillante y funciona él va a ser uno más mientras que si la hace el solo aunque el riesgo en un momento será mayor pues luego el beneficio también es mayor para él porque no hay que olvidar otra cosa que el mundo que estamos viviendo es un mundo más insolidario y más individual que el que era hace 30 años y hace 40 eso dificulta las cooperativas dificulta muchas gracias una pregunta que es relativamente sencilla qué pasa cuando una cooperativa que pertenece al grupo está uno dos tres años con números rojos bueno pues como en todas partes cuando se hace un plan de reconducción falla pero si pierde mucho para empezar se hace un plan y se le dice bueno la corporación antes la caja lavara ahora esa función está escrita a la corporación le pone dinero y le dice socios a poner dinero aquí cuánto hay que poner hoy en día para entrar en una cooperativa la aportación es el equivalente al sueldo de un ciudadano común de un año ponle 14.000 euros entonces puede que no tenga que reponer los 14.000 porque ya los ha perdido si la cooperativa ha ido perdiendo pero puede que tenga que poner 7.000 o 8.000 o 10.000 o 20.000 pero hay que poner entonces si aún y todo termina no saliendo si después de poner un par de veces vuelven a perder pues se cierra la cooperativa siempre se procura y se logra casi siempre porque no son muchos casos el que a las personas se les pueda ubicar en otras cooperativas y las pérdidas que las asume las que quedan hay pues un poco los proveedores otro poco la caja laboral o el banco que tenía los socios ya han perdido hasta los cartoncillos y una pregunta adicional cuando uno de los asociados o sea porque yo he visto eso trabaja dentro de la cooperativa y no es eficiente se le despide bueno vamos a decir que que de facto nos el sistema no es tan tan rudo como pueda ser pero bueno ineficiencias hay en las sociedades ánimas también pero pero se le despide o se le medio despide o se le baja el sueldo repito no profusamente pero si los bajos rendimientos se penalizan se penalizan ya no no puede ser que un ciudadano pues no la inque y no se le pueda hacer nada a veces ya suele dar comentarios de decir joder hostia que no se puede hacer nada no se puede meter mano al ineficiente y tal pero globalmente ese problema no lo calificaría yo de problema agradecer a José Luis su presencia hoy aquí en la escuela comentábamos al principio que hace ya 30 años que estuvo por por nuestro opinar por nuestras aulas eso espero que ya podamos tener aquí con mucha más frecuencia ha sido un verdadero placer escucharle y hay que agradecer su generadora por transmitir su conocimiento y su esperanza y demás muchas gracias muchas gracias a todos disculpad un poco el fallo de los vídeos seguramente los podamos tener en nuestra web pues mañana o en estos días muchas gracias Luis gracias a todos los vídeos gracias a todos los vídeos Gracias por ver el video